El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Le dice que pues no estuvo bien lo que hizo La propuesta que le da el Señor no es nada descabellado No es nada difícil, no es nada del otro mundo ¿Qué le dice? Hubieras metido el dinero en el banco Y yo a mi regreso Simplemente recogía los intereses No era nada verdaderamente difícil Ni del otro mundo lo que le estaba pidiendo ¿Qué nos quiere decir este Evangelio a nosotros? ¿Cuál es el mensaje que queremos hacer énfasis en este Evangelio? Primero ¿Cuántas veces tenemos las posibilidades, las capacidades Para hacer cosas, pero por miedo no las hacemos? ¿Cuántas veces el Señor nos pide alguna labor, algún apostolado, algo bueno? Y por miedo simplemente no lo hacemos Sobre eso nos va a pedir cuentas del Señor Pero hay que tener confianza Dice San Agustín Haz lo que esté en tus manos Y déjale a Dios el resto Es decir, si yo hice lo que estuvo en mis manos Si la estrategia no sirvió El apostolado no salió Bueno, yo hice lo que estuvo en mis manos De todos modos el Señor dará fruto El problema es que el mundo nos plantea el éxito por el éxito Entonces Como queremos buscar el éxito desde el mundo A veces tenemos miedo de hacer las cosas y miedo al fracaso Pero aquí lo importante es A ver Hasta de los fracasos el Señor saca frutos Lo importante es que seamos fieles Y a veces nos tocará ver los frutos Como los primeros siervos que trabajaron y vieron los frutos Y los entregaron al Señor Pero a veces no nos tocará ver los frutos de nuestro trabajo Y eso no quiere decir que nuestro trabajo haya sido inútil Sino que Perdón, hubo que hacer una pausa para saludar a unos amigos Pero bueno, aquí seguimos Entonces El Señor ciertamente nos va a pedir labores No nos va a pedir el éxito desde los ojos del mundo Sino nos va a pedir que seamos fieles Que trabajemos por él Y el Señor dará los frutos El Señor dará lo que sea necesario Eso es lo importante Trabajar de manera confiada Entonces Aunque a veces no veamos los frutos del trabajo Estemos confiados que el Señor dará los intereses Y que esos intereses serán frutos para otros que los beneficiará Como dice la escritura A uno le toca sembrar A otro le toca abonar A otro le toca cosechar Pero al fin de cuentas es Cristo el que hace salir el fruto Entonces queridos hermanos Confiemos en Cristo Hagamos la labor No tengamos miedo Hay una bendición muy bonita que me gusta en Adviento Al final de la misa que dice Señor, ayúdanos a ser firmes en la fe Alegres en la esperanza Y eficaces en la caridad Si, si hay que buscar los medios eficaces Los medios adecuados Para llevar a cabo las obras de caridad Pero confiando que el Señor es el que hará lo más importante Entonces A trabajarle A trabajarle A hacer la labor Sin miedo Sin temor Que el Señor dará los frutos Y bueno Como siempre Si en algo te sirvió esta reflexión Te invito a que la compartas Podrías servirle a alguien más Muchas gracias Y que Dios te bendiga Viva Cristo Rey ¡Gracias!